Ahora vamos con Argentina a ver qué nos quieren decir los seres de luz, muchas personas están especulando que Milei tiene un romance con Meloni, esto viene desde que Milei se reunió la primera vez con ella en Italia y estas cosas y bueno la verdad más bea yo para sacarlos de las dudas voy a hacer la predicción porque me han preguntado también y para que ya ustedes sepan, ustedes saben que a mí no me gusta que las personas que siguen mi canal tengan dudas, todo lo contrario, yo quiero que ustedes sean los más informados del planeta. Que tengan todo, que sepan lo que va a acontecer y que estén preparados también respecto a lo que se está moviendo en el momento presente con las energías que Dios nos va mostrando. Así que vamos a continuar para Milei con el romance de Meloni, si es verdad que hay romance o si es solamente una amistad y las personas lo están malinterpretando, vamos a ver para Javier Milei y Meloni. Vamos a ver si es amistad o si es amor y que podría verse también más adelante. Voy a continuar después con otras informaciones, ok, predicciones para Argentina. Bendiciones, Eddy, gracias corazón. Vamos a ver para Meloni y Milei, hasta los nombres se parecen, me estoy dando cuenta de eso. Ups. Miren al más bella. Me están diciendo los seres de luz que aquí se ha especulado mucho con que quizás el celo y la traición que hubo, la supuesta traición de Javier Milei con Fátima Flores fue por esta señora. La verdad que no, no, no siento acá, siento que las personas han sacado de contexto como la empatía que se tienen, ok, como, y déjenme decirles porque acá estoy viendo claramente varias cosas. Siento de que realmente ellos se admiran muchísimo el uno al otro, pero muchísimo, la verdad, hay mucho respeto, mucha admiración. Siento que los dos tienen en común que quieren ver a los países libres, próspero, porque acá lo siento. Y ella realmente es una admiradora nata de Javier Milei, pero yo no veo acá como que realmente vaya a haber una relación, un romance entre ellos. Por lo menos ahorita no me está saliendo. Sí tienen afecto, sí se tienen cariño. Más allá de eso, de una relación romántica, no lo veo. De hecho, en predicciones anteriores le compartí que Javier Milei y Fátima Flores en meses más adelante estarían reencontrándose. Si las energías, Dios permita, todo se mantenga como nos mostraron anteriormente, eso sería lo que estuviera, lo que estuviese pasando, ok. Ahorita mismo yo veo que realmente ellos tienen como, tienen como estas afinidades en común que los hacen como complementarse muy bien, pueden llevarse sumamente bien, prácticamente como dos mejores amigos, pero déjenme compartirles algo que estoy canalizando. Y quizás por eso es que las personas se confunden con la energía que están viendo entre ellos. Hay almas gemelas que son almas gemelas, pero no almas gemelas románticas, sino almas gemelas de misiones, ok, y almas gemelas que tienen que ver con propósitos. Y yo siento que estas personas, estos dos personajes de Milei y Meloni, perdón, ustedes saben que yo y los nombres soy fatal, y Meloni son, ok, por destino una conexión de almas gemelas para propósitos, ok, para propósitos en la libertad, en la política, pero no siento que sea como un propósito como romántico, o por lo menos ahorita no lo veo así, sino todo lo contrario, que el propósito de ellos va mucho más allá y tiene como estas ideas, por así decirlo, libertarias y de transformación a nivel mundial. Entonces hay una conexión, hay una unidad, una complicidad en ese aspecto muy bonita, donde lo que quieren es ver avance y crecimiento y fortaleza, ok. Ellos quieren unir fuerzas para que la libertad siga creciendo, mírenlo acá, y siga avanzando, literalmente, con la fuerza del león. Van a haber muchos más encuentros entre ellos dos, porque acá lo estoy viendo, ok. Van a haber pactos, convenios, porque les digo, ella lo admira muchísimo, lo respeta muchísimo, y él también a ella, pero para serles honestas, yo siento que ella lo admira mucho más a él, ok. Es la energía que estoy sintiendo, porque ve que es un hombre que de verdad, contra todo pronóstico, se levanta, y tiene éxito y triunfa en las cosas que se propone, y también tiene la admiración, y se ha ganado la admiración del mundo entero. Entonces como que ella, para serles honestas, Javier Miller no está ni siquiera románticamente interesado, pero ella sí es como que tiene una admiración muy grande hacia su persona. Pero alma vea, es como más trabajo, ok, por el mundo, por el bien mundial, por la economía, por el restablecimiento, para que las cosas funcionen, y para que haya unidad en cuanto a la libertad, ahorita, y sobre todo justicia. Siento que ambos, por eso les digo, hay mucha conexión, y muchas cosas en común, ¿por qué? Por destino, sí son almas gemelas, pero no almas gemelas, por lo menos en esta reencarnación, no creo que vayan a tener como una relación, formar de pareja así, de boda, y todas esas cosas, no lo veo. Dios tendrá la última palabra, y cada uno es dueño de su propio destino, pero ahorita mismo, la verdad, es que no. Y entonces acá yo lo que estoy viendo sí es como justicia, son dos justicieros innatos, amantes del bien, ok, del equilibrio, de que las cosas sean, de la verdad, me están diciendo, de que la verdad siempre salga a la luz, y esto es lo que también los pone en esa energía tan bonita, donde se complementan, y donde se sienten muy cómodos, como que se conocieran de toda la vida, y es por eso que las personas dicen, mira la foto con mi ley, y mira la foto con otra persona, es totalmente diferente, porque es que hay una conexión álmica, y es muy bonito, es por destino, y ahí es donde yo les puedo explicar el contexto de por qué está pasando todo esto, van a trabajar juntos por la justicia social, por el mundo, por la libertad, y van a crear y a lograr grandes cosas en este mundo, porque es algo, un propósito divino que también tienen, ok, entonces hay muchas maneras de ser almas gemelas, este tema lo voy a hablar, y ya almas gemelas lo voy a hablar en otro momento, pero es realmente lo que está pasando con mi ley, y con Meloni no hay nada de romance, si hay mucho amor, cariño y respeto, pero sin la parte sexual, por así decirlo, ok, y romántica, así que corazones, no se preocupen, Javier, mi ley, Dios permita, Fátima va a llegar un poco transformada, porque es una mujer que ha tenido que trabajar en sus inseguridades, en sus miedos, y sobre todo, ustedes saben cómo son las noticias, mi ley, no puedes hacer caso a una mujer que ya está enamorado, o ya va a tener una relación, entonces eso, bueno, eso pasa con muchos personajes siendo presidente o no, pero casi siempre te inventan romances sin importarle las parejas, sin respetar que tiene una relación, estando con Fátima le inventaron de todo, entonces es muy triste, y no todo el mundo sabe lidiar con eso, sobre todo cuando hay inseguridades de la infancia, o de relaciones anteriores que no se han sanado, y eso es en su caso lo que le ha estado pasando, pero Dios le permita sanar y trascender eso para que madure emocionalmente, y pueda tener algo sólido con mi ley más adelante, vean las predicciones que ya la tengo para ellos, entonces, al más veas, el parto de mayo, yo les había hecho una predicción para el parto de mayo, que sí iba a haber parto de mayo, se corrió un poco la fecha, pero les dije, va a ser, el parto de mayo viene porque viene, solamente que hay que ser paciente porque la ley base no se había aprobado, esta gente la han hecho la vida imposible a mi ley, pero sigue avanzando, sigue creciendo, ya hay fecha para el 9 de julio, así que miren la predicción del parto de mayo, que dijeron que Javier Miller va a tener un apoyo buenísimo, y sobre todo que viene imparable para hacer transformaciones increíbles, impresionantes también en el gobierno, mucha economía, muchas inversiones, vienen cosas maravillosas, almadeas, se los vengo anunciando, así que los que han invertido en la bolsa de valores, alerta, porque esto va cada vez más para arriba, ok, y cada vez más fuerte, y un, por así decirlo, un paréntesis, ok, porque ya hablé de esto en un video, no quiero hablar mucho de eso, porque me deprimo un poco, pero hoy sentí una energía, un poquito, estuve canalizando, hice un viaje astral, con Dios, y con Jesús, y estuve preguntando sobre el pequeño Loan, ok, porque estos días he estado en oración constante, en intervención espiritual, hice un video aquí, sobre él, no sabía de lo que le había pasado, hasta que ustedes me empezaron a hablar, y hace como dos días, tres días aproximadamente, les estuve haciendo predicciones, y hablamos de lo que pasó con Loan, de cómo los dos tíos, el tío político y la otra tía, estaban involucrados, con la otra pareja, y otra persona involucrada, entonces hay muchas cosas, y en ese momento me salía vivo Loan, entonces yo sentí una energía hoy, un poco diferente, un poco de paz, voy a hacer una lectura ahorita aquí con ustedes, a ver cómo va el desenvolvimiento, siento que las oraciones, están ayudando al más veas, pero vamos a ver qué, nos pueden decir, porque sé que muchas personitas, quieren saber, ok, que es de Loan, y están preocupadas, tanto como yo he estado, todos estos días, al punto que dije, Jesslyn Control, Dios está, déjalo en sus manos, ok, porque ya estaba casi, al punto de la depresión, por eso no me gusta hacer, lecturas o predicciones, que relacionen a los niños, porque mi corazón, se aflige demasiado, y el alma se me, se me rompe en pedacitos, pero, vamos a ver al más veas, que nos pueden decir, para el pequeño Loan, esto realmente, no pensaba hacerlo en este live, pero sé que ustedes lo necesitan, y yo también, así que vamos a preguntar, sobre Loan, qué va a pasar, si va a aparecer, si sigue vivo, todo al respecto, nombre de Jesús, Ángel Miguel, gracias hermosas a ustedes, para Loan, que viene, una más me dice, wow, hay mucha energía, está fuerte la energía, ok, esta primero, si va a aparecer, qué va a pasar, wow, voy a hacer, previsión, con las otras cartas, hay mucha información, que acá, me están dando, miren al más bellas, déjenme decirles algo, estas personas, ok, los que han estado dirigiendo el caso, y esto lo estoy viendo acá, muchos, ok, hay personas influyentes, involucradas, en el secuestro de este niño, en la trata de niños, ok, trata de tráfico humano, entonces, hay personas importantes, que no quieren, que se vaya, por el camino correcto, y están haciendo, a estas personas, que están buscando al niño, perder el tiempo, literalmente, en el lugar equivocado, desde el principio, ok, este niño, no está ahí, no está ahí, ese niño, lo sacaron, se lo llevaron, yo dije, en el video anterior, que fue como, en un carro, yo siento que puede haberse, un carro grande, no sé si una camioneta, o algo así, pero fue en un carro, lo sacaron, y se lo llevó, un hombre, un hombre, que no pasa, de los 40 años, 20 y pico, 30 y pico aproximadamente, cabello oscuro, y, no sé si tenía algo, algo en los dientes, era de instintivo, y no sé si es algo de oro, pero algo tenía en los dientes, de instintivo, y podía tener como un poco, como cuando uno está sin afectar, como muchos días así, entonces, así fue como yo, estuve visualizando a este hombre, y también, como que se lo llevaron, escondido, en la parte, de la capota, del carro, no sé si es así, como se menciona, pero hay personas influyentes, ok, que están siendo, están haciendo, saboteando, literalmente, que este, que el niño se busque, en el lugar correcto, están haciendo perder recursos, y tiempo, a los investigadores, a la policía, a las personas, que se están ofreciendo, para buscar, en el campo, cuando ellos saben, que realmente, el niño, se lo llevaron, lo secuestraron, y más que eso, que fueron sus propios familiares, los que lo vendieron, la Udelina, creo que es el nombre, de la tía, Antonio, sin mal no recuerdo, es el nombre del tío, fíjense que eso es malo, para los nombres, y estos demonios, no se me han olvidado, porque es horrible, lo que le hicieron, este niño, y la otra pareja amiga, del tío político, también, porque apareció el zapato, porque esa psicópata, ok, puso el zapato, ella implantó, a propósito, para despistar, la atención, del secuestro, del niño, en ese fango, para que creyeran, que quizás, tuvo un accidente, que le pasó algo, y que el niño, estaba perdido, y para ganar tiempo, literalmente, para que desaparecieran al niño, para que lo sacaran, porque yo vi mucho movimiento, y vi que el niño, lo estaban llevando, probablemente, a otra ciudad, o a otro país, ok, porque ahí, me salía claramente, que lo que estaban haciendo, era trasladarlo, entonces, acá me están diciendo, al más veas, que este niño, ahorita, yo sé que muchas personas, han dicho que está muerto, a mí no me sale, que el niño está muerto, ok, yo siento que las oraciones, están teniendo poder, yo siento, de que sí, puede haber un milagro, y que este niño, sí pueden encontrarlo, vivo, contra todo pronóstico, pueden dejarlo, en libertad, siento, de que hay mucho miedo, por parte, de las personas, altos funcionarios, involucrados, en esta trata, de tráfico humano, por eso, es que se está, dilatando el proceso, fíjense, que van a ser, casi 10 días, y ahorita, es que ellos, empiezan a imaginarse, de que fue, que el niño, lo secuestraron, en serio, ustedes, que son, investigadores, se supone, que tienen experiencia, a esta altura, llevan tanto tiempo, perdido, ok, buscando en el lugar, equivocado, y ahora, es que ustedes, están imaginando, que pudiese ser, como un secuestro, no, eso es a propósito, incluso, no hay que ser, ni siquiera policía, o investigador, para darse cuenta, de que esto, realmente se trataba, de un secuestro, por la familia, ok, por dinero, se lo llevaron, porque lo vendieron, entonces, acá me están diciendo, los seres de luz, que va a haber, probablemente, hay que seguir, orando, un intercambio, de favores, porque es muy probable, las energías, están cambiando, rápidamente, respecto, a este tema, y, y siento, y Dios, me lo está diciendo, lo estoy sintiendo, siento, como que, sí, se están escuchando, nuestras oraciones, entonces, estoy, canalizando, ahorita, los seres de luz, me están diciendo, siento, una persona, que está involucrada, un alto funcionario, ok, que estaba, implicado, en este tema, va a decir, no nos conviene, seguir con esto, porque, si el niño, no aparece, casualmente, en cualquier lugar, o lo dejaron, botado en un sitio, o lo que sea, si el niño, no aparece, van a investigar, y pueden llegar, porque sobre, ya tienen a estos delincuentes, presos, si le aprietan la tuerca, ellos hablan, y de hecho, yo vi, en las lecturas, de que habían, ellos mismos, se iban a traicionar, y se iban a empezar, a inculpar los unos, a los otros, ok, entonces, si la, y la tía, que está libre, esa tía, debería estar presa, literalmente, esa tía, debería estar presa, porque ella fue, la que ayudó también, la que despistó, y la que hizo, que las personas, perdieran tiempo, porque el supuesto zapato, apareció ahí, en el fango, ok, que casualidad, pero no lo es, ella lo hizo, en complicidad, con su pareja, entonces, al más de ellas, lo que yo estoy, canalizando ahorita, es que esta persona, literalmente, la persona influyente, de harto cargo, está diciendo, vamos a ver, cómo nos deshacemos, de este niño, y para cerrar, este caso, ya, porque estos delincuentes, ya están presos, estas personas, no van, si de verdad, los empiezan a apretar, y los empiezan a presionar, van a hablar, y van a empezar, por el de abajo, pero pueden llegar, hasta arriba, que es hasta donde, él se encuentra, y el miedo, que él tiene, es que esto escale, hasta llegar, a donde él está, ok, porque esto, se ha vuelto público, y mundial, prácticamente, ok, la desaparición, del pequeño, lo van, y esta vez, esta persona, yo veo que está, traumatizado, y está diciendo, lo sacamos del país, que hacemos con él, lo desaparecemos, otra identidad, pero es que su rostro, como les dije anteriormente, ya es muy conocido, déjenme decirle, si se quieren deshacer de él, si le quieren quitar la vida, pero, lo que yo siento, es que, no han tomado la decisión, hay que orar, ok, hay que orar, para que Dios intervenga, espiritualmente, y logren, soltar al niño, en otro lugar, no importa donde, pero que lo encuentren, sano, y salvo, es muy importante eso, además, vean, miren acá, como me sale el niño, me dicen que haga, una lectura, con las otras cartas, para ver, que más nos quieren decir, bendito Dios, ninguna criatura, debería pasar por esto, ninguna, hay personas que me dijeron, Jesslyn, los padres, tendrán complejidad, los padres también, yo no hice lectura, para los padres, recuerdo que hice, pregunté para los tíos, y para la pareja, como tal, y no hice lectura, para los hermanos, ni para los padres, si quieren, puedo hacerlo en otro video, hablar más de esto, porque ahorita, tengo varios países, esperando para las predicciones, y esto no lo tenía, en el programa, pero, puedo ampliar, un poco más la información, y preguntar más, a profundidad, para ver todas las personas, que pudiesen estar, o no implicadas, al respecto, que al más vea, así que no se preocupen, que yo los estaré, manteniendo al tanto, vamos a ver, para el pequeño Loa, acá me están diciendo, lo que les estoy compartiendo, lo que estoy canalizando, ok, hay mucho descontento, y han perdido el interés, en los planes, que tenían para con este nene, ok, estas personas, están así, de cabeza, todo se les salió de control, y se les está saliendo, de la mano, porque incluso, wow, estoy canalizando, al más vea, es impresionante, estoy, estoy canalizando, información, personas que tienen que ver, con la investigación, del niño, que esta persona, influyente, ok, de un cargo alto, le está diciendo, mira, ya no podemos hacernos, los de la vista gorda, ya no podemos seguir diciendo, que el niño está perdido, vamos a tener que investigar, y ya incluso, si no mal tengo entendido, despidieron a alguien, en el caso, porque no estaba haciendo, las cosas bien, es como que a propósito, estaba saboteando, y demorando la investigación, entonces, esta persona, que está pasando, toda la información, al otro, que al funcionario, que está implicado, en la trata de niños, fíjense, que lo buscaron, en un lugar, prácticamente, donde mucha gente, posiblemente, no les iba a importar, o no se iban a enterar, que no fueron, algo alarmante, para toda Argentina, lo que ellos no sabían, es que si, se iban a interesar, y que si, iban a haber repercusiones, con la desaparición, de este pequeño, y esto se les fue, de control, entonces, acá me están diciendo, que le están compartiendo, mira, ya tenemos que investigar, se van a poner, para todos, van a apretar, van a forzar, a hablar, a las personas, que están detenidas, entonces, va a salir, pueden salir muchas cosas, hay que hacer algo ya, con este niño, miren a ver, y lo están presionando, a él también, entonces, es como que están, de cabeza, no saben qué hacer, literalmente, porque, esto, está tomando, otro curso, miren, a prisa, es lo que les estoy diciendo, están como, hay que hacer algo ya, ahora mismo, ok, entonces, están como muchas opciones, muchas posibilidades, una de ellas, ha sido esa, quitarle la vida al niño, desaparecerlo, y que no aparezca nunca más, pero, eso implicaría, que el caso siga abierto, y que sigan forzando, los medios, las personas, las marchas, todo el mundo, lo sigan forzando, a buscar realmente, qué pasó, y a pedir justicia, qué pasó con el pequeño Loan, ok, que no quede impunidad, y seguiría escalando, hasta probablemente, con este otro delincuente, porque a mí me salió, en la lectura anterior, que la justicia, iba a actuar, ok, para las personas involucradas, y la verdad, también va a estar siendo revelada, al más veas, yo les estoy diciendo, estas personas, van a tratar, de salirse con la suya, pero, yo, veo, muy fuerte aquí, que el pueblo, no va a dejar, ok, Argentina, no va a permitir, que esto, se quede, así, no va a permitir, que esto se olvide, como pasó con otros, tantos niños, creo que el nombre, era Guadalupe, me estuvieron escribiendo, con otros niños, que desaparecieron, y que, no pasó nada, ok, esta vez, no va a ser así, yo siento que Loan, viene prácticamente, a hacer justicia, por la memoria, de todos estos, miren como estoy, al más veas, de todos estos niños, que estas personas, están acostumbrados, a desaparecer, con total impunidad, y esta va a ser, la regla, la excepción, de la regla, literalmente, Loan, es la excepción, de la regla, miren esto, el pueblo, va a estar eufórico, levantándose, diciendo, queremos que aparezca, pero que aparezca ya, vivo o muerto, las redes, no van a dejar, de denunciar, el secuestro, de este niño, acá yo veo, las oraciones, ok, con el sumo sacerdote, y Dios interviniendo, espiritualmente, también, para ayudar, ok, a que el niño, aparezca, también me están diciendo, y miren, por eso es que yo, estoy sintiendo, que es muy probable, que este niño, decidan deshacerse de él, y con las oraciones, de ustedes, de todos nosotros, lo dejen con vida, hay que orar, probablemente, este niño, esté un poquito, traumatizado, cuando aparezca, para que Dios, lo cubra, y lo proteja, espiritualmente, y no llegue, a males, ok, pero acá, me sale, esta carta, no sé si la puedan ver, acá se los pongo, primero, me salió, esta carta, que habla, de equilibrio, paz, paciencia, también me habla, de victoria, superación, de obstáculos, que es muy posible, por la energía, que se está moviendo, que uno de los planes, que le esté pasando, a estos delincuentes, vamos a soltarlo, para que cierren el caso, y ya, y que paguen los delincuentes, que fueron los tíos, los familiares, ellos no tienen, cómo involucrarnos, quizás, si cierran el caso, ya no buscan más pruebas, porque ya tienen, a quien enjuiciar, y a quien condenar, es lo que estoy sintiendo, que ahorita mismo, se está planeando, se está moviendo, estoy canalizando, esta información, y miren esta carta, que me salió, ahorita que dice, regresar de un viaje, literalmente, ok, de unas restricciones, y como que, lo van a soltar, esperemos y oremos, para que lo suelten vivo, y no muerto, y que lo suelten sano, completamente, acá, están hablando, de que tienen dos caminos, dos elecciones, por eso les digo, intervención, y cadena de oración, todo el tiempo, por el pequeño, lo van, porque aquí dice, están pensando, lo soltamos, sí, pero vivo, o muerto, es la pregunta, que ahorita mismo, esos delincuentes, tienen en su mente, hay que orar, para que lo suelten vivo, ok, porque, hay otras personas, que están como que, se quieren aferrar, a no, a que invertimos dinero, y están con la parte financiera, como que, ellos realmente, no quieren soltarlo, quieren ver, como le sacan ganancia económica, que es el motivo, por el cual, los secuestraron, para tráfico, pero, pero acá, hay personas, que van a decir, que son las del alto mando, ok, que van a decir, miren, si no hacemos esto, nos hundimos todos, literalmente, ok, entonces, la decisión, que se está tomando, es como, liberarlo, pero, aquí es donde entramos nosotros, aquí es donde interviene Dios, con nuestras oraciones, porque dicen, la batalla, está en curso, literalmente, es una guerra espiritual, está en curso, y tenemos que luchar, para que ese niño, lo suerten, de la mejor manera posible, y lo más pronto posible, se está recrudeciendo, se va a poner, mucho más en serio, lo que es la investigación, a partir de ahora, porque estos, personajes, ok, se han puesto a, por así decirlo, entretener a las personas, mirando, que si supuestamente, a recorrer, que si el río, que si el lago, que no, están buscando, en el lugar equivocado, el niño, lo movieron, lo han trasladado, lo han movido, incluso yo lo siento, varias veces, en carro, yo sigo siendo, sigo, sigo viendo, perdón, que es como en carro, y cosas así, para moverlo, entonces, orar mucho a las bellas, y pedirle, a Dios y al universo, que este nene, lo protege el arcángel Miguel, y que no le pase, nada malo, que es lo más importante, dice, uruguayana, yo le digo, me cuesta hacer, predicciones para nenes, porque a mí, me parte el alma, todo esto, me pone muy mal, y Dios permita, que este, en esta ocasión, él sea realmente, la excepción, y que esta intervención divina, que estamos haciendo, sea para su bien, y el nene, finalmente, lo suerte en vivo, ok, lo encuentre en vivo, lo ideal, sería que lo encuentren, antes que estas personas, se les quiebre el cerebro, y quieran hacerle arruinar, estos delincuentes, todo por dinero, como se puede vender, un ser humano, con dinero, transición, sí, lo están moviendo, ahora mismo, el más bellas, ok, pero yo siento, de que, nuestras oraciones, realmente, pueden hacer un gran cambio, y Dios puede, o sea, realmente, puede obrar, a través de esas oraciones, así que, sigamos ahí, interviniendo espiritualmente, para que el nene, aparezca sano y salvo, aunque aparentemente, lo dejen perdido, en el mismo momento, donde se lo llevaron, no importa, pero que aparezca vivo, ok, almas bellas, voy a continuar, porque tengo muchos países, aquí esperando, ahorita vamos, para Cuba, esto fue un pequeño paréntesis, porque yo sé, que ustedes están preocupados, yo también, he estado todos estos días, sin dejar de orar, y bueno, ameritaba, sobre todas las cosas, saber, cómo se desenvuelve, el caso del pequeño Loa, ya después haré un live, solamente dedicado a él, para ver toda la información, y canalizar, qué más nos pueden ver, en decir los seres de luz, así que compartan, para que las personas tengan, y sepan, que hay que unirse, en esta cadena de oración, para que Dios lo proteja, vamos a ver a las más bellas, ok, vamos con Cuba,